La vida o la muerte Basta el enemigo y toda su maldad No te rindas nunca, vencerás con la verdad Y aunque intenten destruirte no lo lograrán La batalla es caganada antes de empezar Desembaina ya tu espada, es hora de pelear El poder está contigo y no te dejará La fe está en tu escudo y el germo te salvará Y los dardos del maligno no te tocarán Y aunque intenten destruirte no lo lograrán La batalla es caganada antes de empezar Vencer el héroe eternal Sin depender de tu suerte Luchando en la oscuridad por la verdad Entre la vida y la muerte ¡Gracias! 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 Con las fuerzas de lo alto no te detendrán jamás ¡Gracias! Dios está siempre a tu lado no te vencerán Mira solo hacia adelante y no miras atrás Nunca te ves por vencido en lucha hasta el final Y aunque intenten destruirte Y aunque intenten destruirte no lo lograrán La batalla La batalla está ganada antes de empezar Vence guerrero eternal Sin depender de tu suerte Luchando en la oscuridad por la verdad Entre la vida y la muerte ¡Fuérgemos! ¡Gracias! 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 en tu suerte, luchando en la oscuridad con la verdad, entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte.